15. Al-Qa'ar, el subyugado Al-Qa'ar, es uno de los nombres de Allah, Dios, en el Islam Se deriva de la raíz árabe QHR, que significa dominar o dominar 15. Al-Qa'ar significa el controlador y subyugador supremo, enfatizando el poder, la autoridad y la capacidad de Allah para conquistar todo y a todos 15. Refleja el concepto de la soberanía de Allah y su supremacía sobre toda la creación 16. Como Al-Qa'ar, Allah posee control y autoridad absolutos sobre todo el universo, y puede subyugar cualquier cosa a su voluntad 17. Este atributo subraya la idea de que nada ni nadie puede resistir o desafiar la autoridad de Allah 18. Destaca su capacidad para dominar a los opresores, suprimir la tiranía y establecer la justicia 18. Los musulmanes a menudo invocan este nombre de Allah para buscar su protección, guía y apoyo en tiempos de lucha o cuando enfrentan situaciones desafiantes 19. Reconocer a Allah como Al-Qa'ar ayuda a los creyentes a confiar en él, y reconocer su dominio sobre todas las cosas 19. En el Corán, se hace referencia a Allah como Al-Qa'ar en varios versos 20. Por ejemplo, en Surah Yusuf, capítulo 12, versículo 39, el profeta Yusuf, José, apela a Allah como Al-Qa'ar cuando pide libertad de prisión 20. José, dijo, mi señor, la prisión es más de mi agrado que aquello a lo que me invitan 20. Pero si no desvías de mí su plan, podría inclinarme hacia ellos y, así, ser de los ignorantes 21. Entonces su señor le respondió y desvío de él su plan 21. De hecho, él es el que oye, el que conoce 22. El tafsir de este versículo explica que el profeta Yusuf buscó refugio en el atributo de Allah de Al-Qa'ar, reconociendo que sólo Allah tiene control sobre las acciones y planes de las personas 22. Demuestra la creencia de que incluso en circunstancias extremas, buscar la intervención de Allah y confiar en su poder 23. Puede conducir a resultados favorables y protección contra el daño 23. Otro caso donde se menciona el nombre Al-Qa'ar es en Surah Gafir 24. Capítulo 40, versículo 16 25. En este versículo, se resalta la incredulidad y la arrogancia del faraón, y Allah menciona a Al-Qa'ar junto con otros atributos 26. El día en que salgan, nada sobre ello se ocultará Allah 26. A quien pertenece, toda, la soberanía en este día 27. A Allah, el único, el prevaleciente 28. Ese día, cada alma será recompensada por lo que mereció, hoy no habrá injusticia 28. En verdad, Allah es rápido en las cuentas 29. Aquí, mediante el uso de Al-Qa'ar, se enfatiza que en el día del juicio, 29. El dominio de Allah será incuestionable, y todos los individuos serán responsables de sus acciones 29. Este atributo refuerza el concepto de justicia divina, y el triunfo final de la justicia sobre la injusticia 30. En Tafsir, se explora el nombre Al-Qa'ar para dilucidar varios aspectos del control y la supremacía de Allah, 30. Destacando la importancia de confiar en su voluntad y someterse a ella 31. Sirve como recordatorio de la capacidad de Allah para vencer cualquier oposición o desafío, 31. Y la necesidad de reconocer su autoridad absoluta en todos los asuntos 32. Hay dos nombres, Al-Qa'ir y Al-Qa'ar. 33. El nombre Al-Qa'ir es la forma básica que significa el irresistible. 34. Por otro lado, Al-Qa'ar es más enfático, el que todo lo domina, todo lo prevalece. 35. Al-Qa'ir se menciona dos veces en el Corán en Surah Al-Anam versículo 18 y versículo 61. 36. Al-Qa'ar se utiliza de forma más intensiva, y se menciona un total de seis veces. 36. Este nombre nos informa que la fuerza de Allah es incomparable, tiene soberanía absoluta sobre toda su creación, 37. Él es el dominador. 37. Quien sea enemigo o desafíe a Allah no tiene ninguna posibilidad, puede humillarlo con facilidad. 38. Las cosas se miden en la escala de la eternidad, por lo que si una persona se opone a Allah, inevitablemente perderá. 39. No hay una sola creación que no esté sujeta a la voluntad de Allah o que no pueda escapar de ella. 40. ¿Qué es lo que se puede hacer de la voluntad de Allah? 40. ¿Qué es lo que se puede hacer de oro? 40. ¿Qué es lo que se puede hacer de la voluntad de Allah? 40. ¿Qué es lo que se puede hacer de la voluntad de Allah? Gracias por ver el video.